¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a una nueva jornada en Primera División. Partido que significa una auténtica final para el FC Barcelona en Riazor, donde el conjunto gallego va a disputar también tres puntos importantísimos para su salvación, aunque lo tiene casi, casi ya cerrado virtualmente, pero necesita tres puntos para seguir en Primera División. Lo tiene, insisto, al alcance de su mano, el Depor, que busca los puntos por la permanencia, el FC Barcelona, que no tiene margen para el error en este compromiso de la 34ª jornada en Primera División. Una auténtica final para el equipo de Luis Enrique. Ahí tenéis a Mar Bartra, una de las principales novedades en el once titular, Andrés Inés de Fernando Navarro. El capitán del Barça y Fernando Navarro, el que fuera también jugador del FC Barcelona y posteriormente del Sevilla. Esa parte de la afición del Depor también del FC Barcelona. El Depor que llega al partido decimocuarto con 38 puntos. Siete victorias, 17 empates. Es el rey del empate de la categoría, el que más veces ha empatado. Al lado por un empate más de la Unión Deportiva Las Palmas. Las nueve derrotas acumula el equipo de Víctor Sánchez de Lamo. 42 goles a favor, 48 goles en contra. Veíais también el palco de Riazor. Y el Deportivo de la Coruña que logró empatarle el partido al FC Barcelona en la primera vuelta en el partido disputado en el Camp Nou. Un gran planteamiento del que fuera jugador del Real Madrid, Víctor Sánchez de Lamo. Tiene bajas importantes, las de Lopo, Arribas y también otro exbarcelonista, nombre importante en la zona ancha del terreno de juego. Al lado de Lucas Pérez. Estamos hablando de Luis Alberto. La baja en el FC Barcelona es para Gerard Piqué. Es por eso que Bar Barthra está hoy en el once titular. Vuelve Dani Alves. Y por el resto de jugadores siguen los habituales, es decir, el once de gala, excepción de Gerard Piqué. Ha recibido bastantes críticas Luis Enrique. Los últimos compromisos por no rotar a sus jugadores. Se especuló incluso con la presencia hoy de Marc André Teresteg en el once titular. Va a estar bravo y también va a estar Manu. También hay bajas importantes, como os comentábamos en el Deportivo de La Coruña, con Germán Lux y Fabricio lesionados. Hoy va a jugar el tercer portero, el que fuera portero del Sporting de Gijón, Manu. Y el FC Barcelona que viene de perder en el Camp Nou ante el Valencia. Ha logrado un punto de los últimos 12-4 jornadas sin ganar, eliminado de la Liga de Campeones. Dilapidó el cojín de puntos que tenía sobre Atlético de Madrid y Real Madrid. Que comenzarán sus partidos un poquito más tarde. Vamos con la alineación del Deportivo de La Coruña. Con Manu en la portería, Laure, Capitán, Sinde y Fernando Navarro. Y Juan Fran en la zona de cobertura. Alex Bergantiños, Mosquera y Borges. En la zona ancha, por delante, Cani, el ex del Atlético de Madrid. Y del Villarreal, Uriol Riera, el que fuera también jugador culé. Al lado de Lucas Pérez, el máximo realizador con 16 goles. Por lo que se refiere al Barcelona, bravo en la portería. Alves Bartramasherano, Jordi Alba, Iván Raquetit, Sergio Iniesta. Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. Se ha quedado en Barcelona Aleix Pidal. No ha entrado en la lista de convocados. Alguna cosa ha pasado ahí en el vestuario del FC Barcelona para que Aleix Pidal no esté hoy por lo menos viajando hasta Coruña. El árbitro vasco de Burgos, Bengo Echea, va a ser el encargado y lo tenéis de espaldas de dirigir el partido. Ahí tenéis a los jugadores del FC Barcelona a la izquierda, a la derecha a los del Deportivo de la Coruña. Queda un minuto para que pueda arrancar el partido. Me parece que va a haber un minuto de silencio. ¡Gracias por ver el video! 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 de viaje. Ahora quien intenta hacer daño a la portería contraria es el Deportivo de La Coruña, que le va a esconder el balón al Barça. Siete minutos de la primera parte. Riazor, Deportivo de La Coruña, cero. Barcelona, cero con ese balón largo. Imposible para Laure. Saque de banda para el equipo azulgrana. Iniesta. Buscó y encontró a Alves. Balón para Messi con espacio por delante. Cambio de orientación para Neymar. Con el pecho para Jordi Alba. El Barça sin espacios. Intenta generarlos. Iniesta busca soluciones entregando ese balón para Alves. Saca el centro Alves. Irrematable. Sí despejable por parte de Laure. De la ore. La vergantiño es el hombre que había tocado el balón. Laure está detrás del control Andrés Iniesta. De nuevo cargando el balón hacia el lado derecho. Ritmo muy plano. Jordi Alba. Messi. Elevando el balón. Toda la ventaja ahora sí para Laure. Apareciendo también ahí Alex Bergantinos. Ede ese balón suelto. Se lo va a llevar ahí Juanfran. Cuando con el exterior del pie derecho Ede ese balón en profundidad. Ha llegado ahí. Antes que Uriol Riera. Mar Bartra. Que de momento no ha cometido ni un solo error. Sabe que este partido es importante para su equipo y también posiblemente para su futuro. El balón que tiene bastantes números de abandonar el conjunto azulgrana final de esta temporada. Nueve ya de la primera parte. Una oportunidad de gol. El disparo de Luis Suárez. De momento cero a cero en Riazor. Atacando el balón con el pecho. Uriol Riera. Aparece Lucas Pérez. Le sigue Sergio Busquets. El que también lleva una carga increíble de partidos. Su rendimiento también ha bajado un poquito en los últimos encuentros. Un jugador fundamental para que el Barcelona también pueda rendir al máximo nivel. Ahí error de Mar Bartra se la lleva a Uriol Riera. ¡El disparo! Acaba saliendo desviado. Intentó sorprender desde la larga distancia. El exjugador del Fútbol Club Barcelona con ese disparo desviado. Y ahí esa acción de Mar Bartra que llegó antes a poner el balón ante los aplausos ahí de Luis Enrique Martínez. Claudio Bravo. Corre para intentar llevarse el balón. Bergantinos. Toca Neymar para Jordi Alba de primera busca Iniesta. Iniesta con Luis Suárez ahí con espacio en el Barcelona más cómodo. Neymar va a intentar el recorte. Pero deja el balón para Luis Suárez este con Messi. ¡Manu! Ha salvado el gol del Barcelona. Ahí el tridente en buenas combinaciones. Recupera parte de su identidad el Barcelona. Pero perdona el ataque con ese disparo de Messi. Buena intervención de mano. Saque de esquina el primero del partido para el equipo azulgrana. el remate y el gol. ¡Gol! 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 ¡De Luis Suárez! Que cazó el balón con el pie izquierdo para poner el 0-1 en el marcador y mostrar el camino hacia la victoria para el equipo azulgrana. El centro es de Rakitic. Luis Suárez. Que caza el balón al vuelo después del aclarado de Mar Bartra. Y ahí anticipando. Gol de Kieler. Gol de centro delantero en esa pugna con Sidney. El empujón. El remate. Y el gol de Luis Suárez. 0-1. El Barça queda primero. En Riazor Deportivo de la Coruña 0. Fútbol Club Barcelona 1. El árbitro no interpretó. Lo que hubo falta del hombre que tenéis en imagen. Ante Sidney. Es un pedazo de central. Pero que ahí le ganó la partida el uruguayo. Ahora se la gana a Sidney. Remató Luis Suárez al centro de Iván Rakitic. Obligado a responder ahora el Deportivo de la Coruña. Vamos a ver cómo gestiona el Barcelona. Este 0-1. Ya había avisado. Primero Luis Suárez con el disparo desviado. Después una combinación en carrera por parte del tridente del Fútbol Club Barcelona. Y a la salida de un córner. Aclarado Demar Bartra para el remate de Luis Suárez. Ahí Leo Messi había cambiado de orientación. Y ahí tenéis a Manu. Enviando ese balón para Oriol Riera. No puede llegar Lucas Pérez. Recuperando el balón Jordi Alba. Leo Messi de nuevo. No cambia de ritmo Leo Messi. Hace las conducciones. No sabemos si se dosifica o es que no está al 100%. Alves de nuevo con el balón. Ese centro podría ser bueno. No ha caído Luis Suárez. No hay nada. Atrapó el balón ahí Manu. Intentó llegar ahí el costarricense. Ex jugador de la Ica Solna de Estocolmo. Celso Borges. Ahí tenéis a Luis Enrique. Muy criticado en las últimas horas por su tensión con la prensa. En las ruedas de prensa antes de la disputa de los partidos. Y también después. Iniesta con el balón. Jordi Alba. Espera Neymar. Quedaban fuera de juego. Las caras bastante serias de los jugadores del Barça. Y en esa acción ahí. Contacto entre Laure y Luis Suárez. El árbitro tampoco vio nada en esa acción. Bueno. Manu ha puesto ya el balón en juego. Toca Alves. Intentando evitar ahí el saque de banda. Y ahí tenéis a Luis Enrique animando a los suyos. Tiene que buscar más movilidad. Atención. Buen balón ahí para Borges. Apareció Mascherano. Llegó a tocar el balón pero no pude evitar el saque de esquina. El córner favorable al Deportivo de La Coruña. Con Lucas Pérez encargado de patearlo. Y atentos ahí a lo que puede ofrecer tanto Arribas como Uriol Riera y Alex Bergantiños. Lucas Pérez. Buen centro. Despijó a Bartra. Le falta convicción ahí a Pedro Mosquera. Balón largo. Corre Laure. También lo hace Neymar. Vamos a ver. Un hombre que tampoco atraviesa un buen momento. Pero conecta con Messi. Se le hizo de noche a Leo Messi. Definitivamente Leo Messi no está en su mejor momento. Tenía cuatro jugadores del Deportivo de La Coruña. Le faltó velocidad ahí a Leo Messi. Que posiblemente necesita liberarse con alguna acción. Tudó demasiado. Y evidentemente ahí se le echaron encima a los jugadores del Deportivo de La Coruña. Y se queja del toillo. Leo Messi. Algunas informaciones apuntan a que podría tener problemas físicos. Cosa que oficialmente el Fútbol Club Barcelona desmiente por activa y por pasiva. Juan Franco en el balón. Ahí tiene que salir de esa zona Borges. Van a recibir precisamente la presión a Dani Alves. Unas combinaciones ahí el Deportivo de La Coruña. Pero barrió Tocóbalo en Sergio Busquets. Pero cometió falta sobre Pedro Mosquera. Jugador gallego nacido en La Coruña. Pero formado en las categorías inferiores del Real Madrid. Está ahí Busquets todavía protestándole a Vicandi. A Burgos de Burgos Bencoechea. Y esa es la acción repetida. Donde metió la pierna. Mosquera. Fernando Navarro. Hoy reubicado en la posición de central. Por las bajas de arriba. Así de Albert Lopo. Lucas Pérez con espacio. Golgo ese balón. ¡Qué bueno! Lo que acaba de fallar ahí. Celso Borges. Brillante el pase. De Lucas Pérez. Le faltó. Alba en el remate. A Celso Borges. Cómo levantó el balón ahí Lucas Pérez. La que ha perdonado el Deport. Atención a Luis Suárez. Parecía fuera de juego. Va a dejar salir ahí Neymar. Ahí le da el ok. Luis Suárez a León Messi. Y atentos ahí a la delicatese. En posición correcta. El pase por encima de la defensa. Y ahí requería. Yo creo que ha ido a colocar el balón ahí. Ahí lo vais a ver perfectamente. Se toca con la puntita. Y no le ha dado dirección a su remate. Y esa es la acción donde... Juanfran taponó el disparo de Leo Messi. Raggettis al saque de esquina. ¡Viva! 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 Laure. 18 para 19 de la primera parte. En Riazor ganando el Barcelona. Pero pudo empatar ya el Deportivo de la Coruña. Por tanto partido... Con las puertas abiertas de par en par. Valiente el Depor. Lucas Pérez colgando ese balón. Acaba sacándolo. Bartra. Segunda opción. ¡Atención! Bueno, lo que ha vuelto a fallar el Depor. Borges ha tenido dos goles increíbles. La gente no se lo cree. Y yo sinceramente tampoco. Ahí tenéis al costarricense. El despeje de Bartra. La frontal. Ahí. Un quiebro. El disparo. La salva Bartra. Y posteriormente... Es que es increíble ahí. Se le hace de noche. Y Uriol Riera... Busca a la escuadra. Pero envía el balón alto. Dos goles. Ha fallado el Deportivo de la Coruña. Racketich. Error en el pase. Despeja a Laure. Ahí presiona a Lucas Pérez. Lo que sí tiene claro el Deportivo de la Coruña es que puede hacerle mucho daño al Barcelona. Como ha quedado demostrado. Donde la... Falta ahí de energía. De punch. De alma. Para el remate. Sobre todo de Celso Borges. Ha dejado de momento al Deportivo de la Coruña con su casillero a cero. Se recupera del susto el equipo de Luis Enrique. Lo vuelve a probar. Desequilibrando ahí Neymar. Fallando en la entrega. Se la quiere llevar Cani. Vamos a ver. Ese balón para Pedro Mosquera. Se va al suelo. Falta. Y las caras en el banquillo del Barcelona. Ahí Neymar quejándose. Y esa es la acción donde aguanta bien Bravo. Pero ahí le faltaron muchos recursos a Celso Borges. Ese balón largo. Y el árbitro creo que le ha señalado falta a Lucas Pérez jugando el Barcelona. Partido que tiene un ritmo lento pero que se agite de vez en cuando. Venimos de jornada el fin de semana. Jornada de tres semanas. Jornada del próximo fin de semana. Iniesta espera Rakitic. Pero Iniesta busca a Leo Messi. Llegó a tocar el balón con la cabeza Juanfran. El exjugador del Real Madrid, el Betis. Rakitic de nuevo. Busquets indicando hacia dónde debe ir el balón. Observad ahí. Juego posicional del Barcelona que a veces queda como desubicado. Jordi Alba incidiendo ahí por el flanco izquierdo. Iniesta. Neymar. De nuevo Andrés Iniesta. Rakitic. Espera Messi. Y ahí también entre los centrales. Luis Suárez para intentar recibir de espaldas a portería. Observad ahí cómo están buscando sus compañeros a Luis Suárez. Con el Barça a través de la posición. Pero una circulación muy lenta. Intenta sorprender al Deportivo de La Coruña que... ...hace lo que hizo el Valencia, lo que hizo la Real Sociedad. Lo que hizo el Real Madrid que es intentar no dar espacios al equipo azulgrana. Messi. Voy a observar cómo no cambia de ritmo. Le va a ver si ese balón para Luis Suárez que busca la chilena. No encontró el camino del gol. Y casi todas las opciones está adelantado ahí con el cuerpo Luis Suárez. Los pies en posición correcta pero la mitad del cuerpo no. Y ahí pedían fuera de juego los jugadores de Portivistas. Y la chilena que intentó el delantero Charrua. El autor del gol. En el minuto 12. Ahí lo tenéis repetido. La selección córner cazó al vuelo. El balón hizo el aclarado en el primer palo. Mar Bartra, centro de Rakitic. El gol de Luis Suárez. Lleva ya 27 con el de hoy. El Barça que no propone mucho fútbol pero que intenta meter el segundo y encarrilar la victoria. Lo que ha fallado Borges y Uriel Riera. En sendas oportunidades. La verdad es que casi, casi es un milagro que el Barcelona esté ganando por 0 a 1. Me sigue para Lora y para Luis Suárez. Gol. Gol. Levantó el periscopio el 10 del Barcelona. Para meter ese pase para Luis Suárez. Que no perdona y ajusta el balón al palo. Para meter el segundo. Perdonó el Depor. No lo hace el Barça. Que gana 0 a 2. Tras esta acción. Iniesta para Messi. Está en posición correcta. Luis Suárez. Que define a la perfección. Iniesta mostró el camino. Leo Messi. Colocó en bandeja el balón para el Charrua. Que de esa forma logra el segundo del Barcelona. Enri Azzor 24 para 25 de la primera parte. Deportivo de la Coruña 0. Barça 2. Parece que hoy el Barcelona está dispuesto a hacer los deberes. Ya tiene esa ventaja de 0 goles a 2. Pero el Deportivo de la Coruña ha perdonado de una forma estrepitosa. Luis Suárez con dos goles de clásico delantero centro. Vemos que el teniente del Barcelona tiene tres perfiles diferentes. Con Messi, con Neymar y con Luis Suárez. Y cuando a través de la generación de fútbol le cuesta un poquito más al Barça. Pues se remate que cazó Luis Suárez a la salida de un córner. Y después sí. En la triangulación de Iniesta. Leo Messi y Luis Suárez para meter el segundo. 28 goles ya para el jugador uruguayo. En la competición doméstica. Messi. Moviendo ese balón para Neymar. Intentó ahí un remate acrobático. No pudo llegar. Yo creo que Neymar ahí se hubiera dejado pasar el balón para Jordi Alba. Quizás. Hubiera ido mejor ahí el público silbando a Neymar Jr. Y hoy, de momento, el FC Barcelona. Metiendo presión a sus rivales. El Atlético de Madrid que tiene un partidazo en Chambamés ante el Athletic Club. Y el Real Madrid que recibe en Chambamés al Villarreal. Ahí está Víctor Sánchez del Amo. Lucas Pérez. ¡El disparo! Se va alto. Lucas Pérez. Siempre con la caña preparada. Siempre a punto para disparar y para sorprender. Ahí recibiendo de Oriol Riera. La deja botar y el boleón se le va alto. Y este es el segundo del Barcelona. Iniesta. Messi. ¡Qué pase de Messi! ¡Qué asistencia! Y cómo Luis Suárez ahí remata. Se la come un poco, Manu. Pero la acción es tan rápida que es difícil también de ver a venir. Ahí tenéis a Luis Suárez que de momento está mostrando el camino para sus compañeros hacia la victoria. Respira el Barça y el barcelonismo con este de por cero. Barça 2 obligado a reaccionar el Deportivo de la Coruña que quiere sumar para no tener que sufrir por la permanencia. La tiene casi casi hecha de forma virtual. Pero va a intentar sorprender. De hecho, pudo ponerse incluso por delante en el marcador. Pero falló Messi. Resbaló. No hay falta. El esférico para Cani. ¡Atención! Ahí tapó el intento de centro. Lo taponó Javier Mascherano y Cani. El ex del Villarreal que pone ya el balón en juego. La combinación con Juanfran. Aparece ahí Raggetis para discutirle el balón a Juanfran. Balón para el Deportivo de la Coruña de nuevo. Casi media hora de juego en Riazor. 0-2, ambos de Luis Suárez. Un gol en acción combinativa. El otro a balón parado. Tras la salida de un córner. Triángulo ahí del Deport. Cani colgando ese balón al interior del área. Intentó el remate de Uriol Riera. La falta ahí sobre Busquets de Álex Bergantinos. Otro de los coruñoses del equipo. Y ahí el abrazo entre León y Luis Suárez. El argentino asistió al Uruguayo en el segundo. Y el banquillo del Barça celebrando evidentemente el segundo gol. Y ahí la aceleración también de Gerard Piqué. Iniesta. Jordi Alba. El desmarque de rupturas para Luis Suárez. Demasiado largo ese balón. Toda la ventaja para Manu. Que logra atrapar ese balón. Como os quiera. Buen balón ahí filtrado. Al espacio. Para que intente llegar Laure. Llegó también Maserano. Va a pinchar el balón Lucas Pérez. Buscando la colaboración de Uriol Riera. Qué bueno es Lucas Pérez. Por Dios. Lucas Pérez dejando ese balón. No llega Uriol Riera. Van a dos velocidades diferentes los dos delanteros del Deport. La recuperación. Neymar dejando ese balón. Parece que ha recibido una patada. Parece que no. La ha recibido porque el árbitro además de la falta. Le va a mostrar ahí cartulina amarilla a Cani. Vamos a ver. Ahí las quejas de Neymar. Y el Barça que salía a la contra. Efectivamente ahí la patada clarísima de Cani. Atentos ahí con el pie derecho. Y el pie derecho de Neymar Junior. Esa falta para frenar el contragolpe del equipo azulgrana. Bueno estamos ya en el minuto 30. 0-2 ganando el Barça. Neymar también poquito a poco entrando en juego. Esta victoria que de momento le está dando tranquilidad anímica al equipo azulgrana. que depende de él mismo para ganar el campeonato de liga. Tiene que ganarlo todo si quiere mantener a raya Atlético de Madrid. Real Madrid que se están frotando las manos después del bajón que ha tenido en las últimas jornadas. El conjunto azulgrana llevaba cuatro jornadas sin ganar. Minuto 30 de momento ganando 0-2. Queda mucho partido. Alves. Perfecto ahí lanzándose a por el balón. El lateral izquierdo del Deportivo de la Coruña. Se le fue el balón ahí a Leo Messi. Ahí obstaculizó a Borges. Dani Alves. No hubo falta. Busquets ya tiene el balón entregándolo atrás para Javier Maserano. Jordi Alba. El Barça le esconde el balón al Deportivo de la Coruña. Le tocó el balón en los pies ahí a Dani Alves. Termino Raguitich. Balón rebotado. Se lo lleva Bergantinos. Este es Laure. Cani. Lucas Pérez. Ahí se revolvía para el disparo que bien le tapó Maserano. Y estaba ya apuntando a por debía Lucas Pérez. Ahí Celso. Bartra. Borges. Balón para Lucas Pérez. A la media vuelta. Muy difícil para que hubiera factor sorpresa en esa definición de Lucas Pérez. Que es el más activo sin lugar a dudas hoy también en el cuadro de Víctor Sánchez del Amo. Como que más de uno y más de dos deben estar pensando que hubiera sucedido si Lucas Pérez hubiera tenido las oportunidades que tuvo Celso Orges. Alves para Messi. Quiere hacer grande el campo el Barça con esos pases. Con Neymar y con Leo Messi bien abiertos. Lo quieren sanchar. Ahí está Messi. Se trata ahí los movimientos de Luis Suárez sin balón para intentar encontrar que sus compañeros encuentren líneas de pase. Jordi Alba juega con paciencia el Barcelona espera el Deportivo de la Coruña. Iniesta para Alba. La pide Rakitic. Panón le llega a Messi. De nuevo atrás. Iniesta. Alves de primera. Lo que acaba de fallar ahí también Luis Suárez. Suárez. Ahí. Bueno. No se lo cree a Adriano pero... Dani Alves. En otro gesto que nos demuestra su personalidad. Y arranca en posición correcta Dani Alves. Que toca el balón de primera. Posición correcta también para Luis Suárez que comete un error clamoroso. Ahí le bota el balón. Y no le da con el pie derecho sino que el balón le golpea a él en el pie izquierdo. Bueno. Se han marcado dos goles en este partido. Pero se han perdonado tres. Uno. El que acabáis de ver repetido por parte de Luis Suárez. Increíble ¿no? Y los dos que ha fallado también el Deport. Ahí la reacción de Dani Alves. Como queriendo decir. No podemos fallar de esa manera. Pero. Tío positivo. Dani Alves. Depende para quién. A veces demasiado incluso. Bartra. Actuación irregular hoy de Mar Bartra. Neymar. Aparece por la izquierda. Jordi Alba. Messi. Luis Suárez. Iniesta. Balón rebotado. Se lo va a llevar Alves. Bueno. No. Sigue con su sonrisa ahí Dani Alves. Tras. Ese balón que intentó salvarlo. Tocó con la derecha. Golpeó a la izquierda. Se desequilibró. Y ahí. Una de las acciones sin duda del partido. Afortunadamente no se hizo daño. Dani Alves. No. Sigue ahí tocando en rondos enormes el Barcelona. Intenta recuperar ahí Mosquera. Se lleva el balón Celso Borges. Irrumpe Bergantinos. Demasiado adelante. Se pase para Laure. Ahí cobró ventaja Jordi Alba que ha conectado con Neymar. Ahí acelera el ritmo el jugador brasileño. Porque está desajustada la defensa. Balón para Messi. Aguantó la carga. Pero no el balón que le taponó ahí la pierna izquierda de Fernando Navarro. Se ha hecho daño a Leo Messi. Ahí se queja de su tobillo. Insisto. Algunas informaciones apuntan a que Leo Messi está jugando con molestias en el tobillo. Ahí el banquillo del Barça. Ahí Leo Messi se queja del tobillo derecho. En la acción donde aguantó primero el contacto con Fernando Navarro. Pero ahí. En el golpeo. Es con la izquierda. Evidentemente. Ahí arranca en posición correcta. Ahí aguanta esa acometida. Y ahí. En el disparo. Ahí cae anotando dolor Leo Messi. Su disparo. Es con la izquierda. Y ahí se le tuerce. Ahí en la acción con Sinde. Y hemos visto. Vamos a ver si lo podemos ver de nuevo. Pero se le ve claramente como se le ha torcido el tobillo derecho a Leo Messi. Vamos a ver como lo gestiona tanto Leo Messi como Luis Enrique. Es decir, con este 0 a 2. Y teniendo en cuenta que le quedan finales al Barcelona en los partidos de Liga. ¿Qué restan? Si Luis Enrique lo cambia o no. Una acción absolutamente fortuita con Sinde. El centro es de Alves. Orientó el balón Neymar. Tapono construyéndole y Laure atrapa a mano. Bien ahí Juanfran. Buscando el espacio ante Ragidis que resbala. Apareciendo Dani Alves. Entramos ya los últimos minutos de la primera parte. Ahí vemos a Leo Messi. Que no apreciamos que vaya cojo. Bartra. Alves. La presión de Uriol Riera. Ahora de Lucas Pérez. Se sacó el balón de encima ahí Mar Bartra. Luchando. Luis Suárez no pudo llegar Leo Messi. Juanfranco en el balón. Se levanta el uruguayo para presionar ahí. Trabajando a destajo como siempre. El balón ahí al círculo central. Anticipó con la cabeza Mascherano. Se la lleva Pedro Mosquera. Buen pase ahí de Pedro Mosquera. Vamos a ver a la espalda de Jordi Alba. Pero estuvo atento el de Hospitalet para que no pudiera llegar Lucas Pérez. Claudio Bravo con Mascherano. Busquets. Neymar. De nuevo Busquets. Alves. Leo Messi. La conducción ahí de Leo Messi. Intentando ganar la espalda de Pedro Mosquera. Le sale ahí Bergantinos. Suelta el balón Messi para Iniesta. Combinación con Jordi Alba. Espera Neymar. Iniesta. Tuya mía. De nuevo Jordi Alba. El centro lo toca Bergantinos sin problemas para Manu. Ahí busca un pase rápido para salir a la contra. Vamos a ver. Bueno, que bien ha salido el Deportivo de Alcoruña con ese balón al espacio para Oriol Riera. Ahí levantando el periscopio para el centro. Taponoia. Busquets estuvo lento. Oriol Riera. Buena acción de Busquets. Estuvo un tanto lento ahí Riera. Cani. El Deportivo. Se ha tenido que dar cuenta evidentemente que puede hacerle daño a la mínima que tenga un poquito más de ambición. Tendemos a arriesgar un poquito más. Lucas Pérez busca un buen pase filtrado entre líneas para Cani. Pero recupera desde la zona de cobertura el equipo azulgrana. Rakitic. No corre el Barça. No tiene prisa. Le quedan cinco minutos a la primera mitad. Gana cero a dos. Dos de Luis Suárez. Rakitic otra vez más. Para Messi. Ahí el Deport espera. Pero no... Busca con presión el robo de balón. Alba. Luis Suárez. Sacando el balón fuera para Iniesta. Ahí ha permutado posición Luis Suárez con Neymar. Fernando Navarro y Sidney. Lo controlan. Hubo falta de Lucas Pérez sobre Andrés Iniesta. Le van a quedar cuatro minutitos a la primera parte en Riazor. 0-2. Ahí tenéis las cifras de posición de balón. Con rondos eternos el conjunto azulgrana. Con rondos eternos el conjunto azulgrana y esperando. Despiste de la defensa. Encontrar líneas de pase para hacer daño. Ha recuperado ahí el Deport. Juanfran. Apono Rakitic. Buena presión del croata. Rakitic entregando para Busquets. Reseteando la acción el equipo azulgrana hoy con la segunda equipación. Neymar. Messi. Libre de marca Jordi Alba. Aparece ya Laure. Iniesta. El centro. Bueno, ahí ha salido. Se ha hecho golpeado con cabeza y cabeza Fernando Navarro y Leo Messi. Salió Mano entre el delantero y el hoy central del Deportivo de la Coruña. Ahí tenéis la repetición. Y como efectivamente ahí lo vais a ver. Se golpean con la cabeza. Yo creo que incluso un par de veces Fernando Navarro y Leo Messi con la salida también de Mano. El árbitro había señalado falta. Tocó Busquets. Balón llovido. Ahí murió Riera con el cuerpo intentando hacerse con el balón. Pedro Mosquera. Para Celso Borges. Bergantinos. Mosquera de nuevo. Borges otra vez más. Llegó ahí Rakitic. No pudo Alves. Lucas Pérez. Le queda el balón atrás. Llega Rakitic para tocar el balón. Aunque Lucas Pérez se ha hecho daño. Vamos a ver si... Lo ha pasado ahí con Lucas Pérez que se queja de un golpe en el costado en la acción con Rakitic que lleva a tocar el balón. Quizás le venía de la acción anterior con Dani Alves. Jordi Alba recibiendo. Por delante Neymar. Caminando Leo Messi. Espera Rakitic. Un Barça ahora mismo de servicios mínimos. Con dos fogonazos. Dos goles. Uno a balón parado. El otro una triangulación. Entre Iniesta Messi y Luis Suárez. El autor de los dos goles. Perdonaron. Uriol Riera y un par de veces Celso Borges. Anima a Riazor. Le va a quedar un minuto la primera parte. Y ahí es donde pisó el balón Lucas Pérez y ahí cuando le cae encima a Dani Alves se quejaba ahí del costado en las costillas. Mosquera ubicándole el balón a Juanfran. A la media vuelta. Para Uriol Riera. Tenía que saltar ahí. No le llega el balón a Lucas Pérez. Maserano le está haciendo un muy buen partido. Es el jefe sin duda de la defensa. Ahí dejó pasar el balón Juanfran. Cani. Sidney. Buen engaño ahí de Sidney. Laure. Vamos a ver. El centro. Se va directamente fuera. Que lo hizo Sidney en esa incorporación al ataque. Laure que lamenta su falta de precisión en el centro. Se acabó la primera parte ganando en Riazor el Fútbol Club Barcelona. Dos de Luis Suárez. Un Barcelona de servicios mínimos. Pero encarrilando este partido tras una racha de cuatro jornadas sin ganar. Logrando uno de los últimos 12 puntos en juego. El Barça resiste en lo más alto de la tabla clasificatoria. El Depor obligado a reaccionar para buscar los tres puntos por la permanencia. Perdonó oportunidades cantadas en estos primeros 45 minutos. Tiempo de descanso en Riazor. Deportivo de la Coruña a cero. Barça dos. Va a comenzar la segunda parte en el estadio de Riazor en la Coruña. Tiempo de descanso todavía con la victoria para el conjunto azulgrana. Cero goles a dos. Y ahí el diálogo de los jugadores del Barça. Y han saltado el terreno del juego. Los jugadores del Deportivo de la Coruña. Han tenido oportunidades para perforar la portería de Claudio Bravo. Precisamente estos dos hombres. Celso Borges y también Uriol Riera. En los primeros 45 minutos. Donde Luis Suárez ha rescatado al Barcelona de Luis Enrique. Van a seguir luchando evidentemente por el título de Liga. Ahí los concursantes de ese juego. En el descanso en Riazor. Y ahí los aficionados del Barcelona que quieren la camiseta de Mar Bartrae. Y el gesto de Leo Messi y de Luis Suárez en cara de concentración. Otrora salían siempre sonriendo. Se nota que hay tensión y que hay mucho en juego en estos últimos partidos. Que le quedan a la temporada 2015-2016. De hecho, tras la disputa de este partido le quedarán cuatro. Tanto al Deportivo de la Coruña como al FC Barcelona. El Deport de Lucas Pérez que busca cuanto antes mejor certificar la permanencia. Un año más en primera división. Uno de los ausentes. Y el partido que se va a reanudar en la segunda mitad. El Barça de momento sin hacer nada del otro mundo pero siendo efectivo. Generando más peligro que el... No sé si más peligro pero por lo menos acertando más en la definición. A la espera de lo que hagan el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Ahí tenéis a De Burgos Bencoechea. El árbitro para el partido de hoy en Riazor. Y de momento sin cambios en uno y otro equipo va a comenzar la segunda parte. De hecho, arranca la segunda mitad en Riazor. Rueda de nuevo el balón. Suerte al Deportivo de la Coruña. Suerte al Barça. Que domina con dos goles de Luis Suárez. 28 goles. A tres de Cristiano Ronaldo. Que es el pichichi de la liga con un total de 31 dianas. Suerte también para De Burgos Bencoechea. Y el Deportivo de la Coruña que sale ahí a presionar. A discutir la posesión del balón al Barcelona. Y ha logrado ahí Lucas Pérez la recuperación. Atención. Ha salido más ambicioso el Deport. Y Dani Alves. Que saque ese balón ahí al espacio para que lo controle Leo Messi. Ahí la conducción del 10 del Barcelona. Desmarque para Neymar. Atención el control. No lo pudo hacer. Por tanto, atrapa el balón ahí, Manu. Hemos visto ahí una declaración de intenciones tanto del Deport que ha ido a presionar como no lo había hecho en los primeros 45 minutos. Para el robo de balón. Y el Barça ahí que puede sacar el balón con mucha más comodidad. Que bien ahí Iniesta. Dejando el balón para Neymar. Por delante de Luis Suárez. Ahí se ha hecho un lío. Neymar eleva el balón. Luis Suárez para la llegada de Rakitic. Gol. Gol. De Iván Rakitic. Cierra el partido del Barcelona. Cuando tan solo llevamos un minuto de la segunda mitad. Hoy sí que está siendo absolutamente contundente el Barcelona en ataque. Y Luis Suárez que vuelve a participar. Enviando ese balón para que Rakitic logre el 0-3. Qué mal ha defendido el Deport. Luis Suárez es el hombre del partido. Ahí sacó el periscopio. Le dice a Iván que te la dejo. Rakitic, no te preocupes que la meto dentro. El pase medido de Luis Suárez para... Ahí de volea. Llega a tocar mano. Para que Rakitic meta su sexto gol en la liga. Ahí sí. El Deportivo de la Coruña se había planteado alguna cuestión. Que evidentemente entendemos que sí. En el tiempo de descanso. Con tan poquito tiempo. Y ese 0-3. El Deport que lo intenta con Lucas Pérez. Ha llegado a tocar el balón ahí. Jordi Alba. Era Cani el hombre que intentaba la aproximación ahí por la línea de fondo. De nuevo la aparición ahí de Masherano enviando el balón largo. Para el despeje de Fernando Navarro. Ahí tenéis a Cani el hombre que había llegado hasta la línea de fondo. De nuevo el balón circulando en la zona ancha del terreno de juego. Jugando mucho más cómodo ya el conjunto azulgrana. Luis Suárez enviando para Andrés Iniesta. Que levanta el balón de espuela para controlarlo. Neymar. Jordi Alba. Iniesta. Busca de nuevo a Luis Suárez. Balón atrás. Está en fuera de juego. Ahí Luis Suárez le daba el pase atrás para que rematara. Lo vio venir por el retrovisor Leo Messi. Vamos a ver. Efectivamente acertó ahí el juez de línea. Está en fuera de juego Luis Suárez por poco pero lo está. Y qué bien le dejaba el balón ahí atrás para Leo Messi. Que falló en su disparo. Y esta es la acción de Cani. Se echó demasiado encima del balón ahí para sacarlo atrás. Busquets. Viene a recibir al círculo central Neymar. Control orientado. El cambio de ritmo ahí de Neymar a conducción. Va a quedar enjaulado pero Neymar intenta el golpeo. Remató muy mal Neymar. Y el público de la toma con él. No está bien Neymar Jr. Sí lo hizo bien en la conducción. Pero en un momento del disparo. Ahí vais a ver cómo golpea. Bueno, toca primero con el pie derecho. Ahí se le va el balón. Ahí se le va el balón. Ahí sigue escondiéndole en los rondos el balón. Y el conjunto azulgrana al deporte. Atención. No le sale nadie ahí a Dani Alves. Finalmente ha despejado Pedro Mosquera. Disparo de Rakitic. Se va a ir fuera. El Barça que tiene ya medio trabajo hecho. Ahí el disparo desviadísimo de Iván Rakitic. Y el deporte que había salido a presionar no muestra síntomas de reacción. Y vamos a ver cómo afrontan la segunda parte que acaba de comenzar ambos equipos. Y cómo mueven. Si es que mueven ficha los entrenadores. Teniendo en cuenta que el próximo fin de semana el Deportivo de la Coruña jugará en Ipurú. Ante el Eibar. Mientras que el Barça recibe al Sporting en el Camp Nou. Neymar. Esperando para no quedan en fuera de juego Jordi Alba. De nuevo deja pasar el balón Neymar. Controla Iniesta. Busquets. Basculación hacia el franco derecho. Desmarque. Ruptura de Luis Suárez. Hacia el balón. Ahí está buscando a Messi. Quiere Luis Suárez que Messi recupere la sonrisa. Messi buscando a Jordi Alba. Caza el balón al bueno ahí Leo Messi. Con la derecha. Mejor con la izquierda. Pero al final cayó al suelo Messi. No hay nada. No pudo definir el 10 del Barcelona. Y tuvo que saltar para tocar el balón. Dani Alves con la llegada de Cani. Riera atrás para Laure. La ventaja es para Maserano. No ha cometido que recordemos ni un solo error el central argentino. Mar Bartrao y la principal novedad en el once. Enviando ese balón para Busquets. Messi. De nuevo incansable Luis Suárez. No para ni un solo instante de ofrecerse. De intentar recuperar. De presionar. De desmarcarse. El Deport que no presiona como lo hizo en el primer instante de la segunda mitad. Y sí que lo hace ahora Cani. Problemas para Alves. Pone la pierna ahí el jugador del Deportivo. La tiene Maserano. Conectó con Alba. Este con Iniesta. Bravo. Para Rakitic. Levantó bien el balón ahí para Jordi Alba. Luis Suárez. Le sigue Sidney. Messi espera Neymar. Bien abierto en el lado izquierdo. Messi busca a Luis Suárez. El disparo y el gol. ¡Gol! Para de nuevo el gol de Luis Suárez en el minuto 52. El hat-trick para Luis Suárez. Asistencia de nuevo de Leo Messi. Ahí el desmarque. El cambio de ritmo. Cómo se queda Fernando Navarro. Y por debajo de las piernas Messi conecta con Luis Suárez. Para que el uruguayo meta su hat-trick. Llega a tocar también mano. Y ahí el pase. Sibilino de Leo Messi. Cómo define en carrera y tocando con el exterior. Mete el cuarto el Barcelona. Mete el cuarto Luis Suárez. Uno para Rakitic. Tres para el uruguayo. El 0 a 4 para el conjunto azulgrana. Que esta vez no levantó el pie del acelerador. Sino que fue a por más. Y sin emplearse a fondo recupera el camino de la victoria para pase lo que pase. Independientemente de lo que hagan sus rivales. Seguir por lo menos cuando finalice esta jornada número 34. En lo más alto de la tabla clasificatoria. El Barça que hoy sí ha hecho los deberes. El Depor que tiene casi casi imposible remontar este 0 a 4 al conjunto azulgrana. Y el Barça que no se duerme y busca más. El rebote. Se lo puede llevar Leo Messi. No puede llegar. Ahí lo impidió Fernando Navarro. No reacciona el Deportivo de La Coruña. Vamos a ver ahí con Pedro Mosquera. Tocando bien de talón para Lucas Pérez. Bergantinos. Cani. Bergantinos para Celso Borges. Mosquera. La posición larga ahora para el Deportivo de La Coruña. Con Laure de nuevo con el balón. Ahí Pedro Mosquera con espacio. Lucas Pérez. Laure. Toca Jordi Alba. Envía el balón a saque de esquina. Ahí el Depor se va hacia el ataque y ahí... De Burgos vengo de Chea poniendo paz entre Cani y Dani Alves. Se sirvió el saque de esquina. Atención que estaba durmiendo la defensa del Barcelona. Cani. La cinta. Buen pase ahí para Laure. Balón atrás. El rebote lo saca Dani Alves. Lucas Pérez recortando ese balón de nuevo para Mosquera. Laure. Lucas Pérez. Recibe de nuevo Laure. Pedía el balón ya a Bergantinos. Recibe Lucas Pérez. Está ahí con poquitas ideas. Buen pase ahí para Lucas Pérez. Saque de esquina de nuevo. Intenta reaccionar ahí. El equipo gallego. Tras el cuarto gol del Barça. Ese buen pase ahí. Pero Omar Martel anticipó al remate de Lucas Pérez. Estamos de nuevo en vivo. Con Cani. Va a tocar atrás posiblemente. Efectivamente ahí lo tenéis para Lucas Pérez. Buen pase para Oriol Riera. La media vuelta. Le tampona en esta ocasión Dani Alves. Hoy el Barça ha recuperado la contundencia delante y detrás. Va a mover ficha. Va a hacer alguna rotación. Luis Enrique y también Víctor Sánchez del amo. Faisal Fahir. Va a saltar al terreno del juego también. Cersei Roberto. Bueno, se va ahí Fernando Navarro. Y ahí tenéis a Faisal saltando. Al terreno del juego. En ese primer cambio que efectúa Víctor Sánchez del amo. El saque de esquina de nuevo para el Deportivo de la Coruña. Con Cani. Muy forzado el centro. Pero lo ha logrado meter. Ahí llegaba Oriol Riera. Pero en una posición muy forzada para dar redirección al remate con la cabeza. Se va a producir el cambio también en el Barça. Se va Iniesta. Va a entrar Sérgio Roberto. Y Luis Enrique hablando también con Luis Suárez. No sabemos si le estaba comentando algo sobre un posible cambio. Y el primero que se va es Andrés Iniesta. Y ahí el público de Riazor. Tanto el culé como el deportivista aplaudiendo a Andrés Iniesta. El sentimiento es mutuo. Y esa imagen que puede... Me refiero a la de Luis Suárez con Luis Enrique que puede alimentar bastantes debates sobre la autoridad del técnico del FC Barcelona en los cambios. Ahí entra también Fede Cartavia. Se ha ido Cani. Y con la presencia de Faisal y Fede Cartavia. Va a hacer un poquito más daño el Depor con los disparos que puede tener ahí Faisal y el desequilibrio que puede aportar también Fede Cartavia. Ahí tenéis a precisamente el exjugador del Valencia intentando llevarse ese balón. Llegó Faisal Faire. La abertura hacia el lado derecho para Laure. Vamos a ver si el Depor le mete un poquito de ritmo al partido tras el 0 a 4. El Barça que va a esperar ahí y va a intentar salir a la contra. La recuperación por parte de Busquets entregando el balón a la derecha. Ahora Leo Messi ya con el brazo de capitán. Buen balón para Neymar. Atención a Neymar que intentaba meterle el pase a Luis Suárez. Neymar que busca la llegada de Sergio Roberto. Mosquera. Buen pase. Para que la saque ahí Faisal. Balón para Lucas Pérez interior del área. La levanta, disparo, Bravo. Como podéis comprobar, necesita poquito Lucas Pérez para cargar su pierna izquierda e intentar sorprender. Qué bien lo hizo Lucas Pérez. Ahí el cambio, ritmo de Leo Messi. Buena intervención de Bravo. El balón le llega a Neymar. Le llegaba porque Sidney estuvo perfecto. Faisal Fahir de nuevo con el balón. Se va a abrir más todavía el partido. Busca ahí a Fede Cartavia. Mosquera. Con Lucas Pérez de nuevo. Pedro Mosquera. La pareja central es ahora con Bergantinos. Más retrasado al lado de Sidney. Fernando Navarro no es su posición natural. Hoy jugaba en la posición de central a modo de circunstancia porque están lesionados arriba así Albert Lopo. Síntesis. Síntesis. Fede Cartavia. Ahí tenéis al argentino. Faisal Fahir Juan Fran Lucas Pérez Buen balón para Laure que sacará el centro Bien ubicado Mar Bartra Saca el balón también Busquets Lo reorienta Mosquera, Fede Cartavia, balón atrás Alex Bericantiños Uriol Riera bajando el balón con el pecho para Lucas Pérez Se lo devuelve, se lo adelantó demasiado Uriol Riera Uriol Deportivo Echándose Hacia adelante, buena intervención Ahí de Claudio Bravo Y ahí ese pase filtrado Para Neymar por parte de Leo Messi El gesto de Luis Enrique Neymar de no Recordamos los banquillos Sonata Manuel, Pavlov Sonasi, Luis Siño En el Deport Rafinha, Munir, Adriano Arda Turán Y Douglas En el Barcelona Alex Vidal se quedó En la ciudad con Dal Además de los porteros Atléticos Ahí Ter Stegen Están en los banquillos de uno y otro equipo Ahí tenéis al autor De uno de los cuatro goles del Barça Iván Rakitic Ha metido dos cambios Víctor Sánchez del amo Uno Luis Enrique Veremos si Mueve ficha también Con jugadores que llevan mucho desgaste Como Busquets De momento parece que no va a tocar A nadie de los de arriba Aunque Como habéis podido ver En aquella imagen donde Luis Enrique hablaba con Luis Suárez Lo desconocemos Si estaban comentando La posibilidad de un cambio No Ahí está Leomisi Filtrando el balón Para Neymar Atención Luis Suárez Gol Gol Para Luis Suárez El 0 a 5 Y el póker Para el uruguayo Jugando Literalmente A placer El Barça Que se está dando Un festín A costa Del Deportivo De La Coruña Ahí como recibe Neymar Llega a tocar Laure Pero a la segunda No perdona Luis Suárez Que ahí Para el balón Y con la izquierda Ajusta el balón Al palo La acción Donde ha sufrido La defensa del Depor Ahí Manu Se queda mirando Laure lo intenta Y Luis Suárez Que no perdona 0 a 5 Para el Barcelona 4 goles Póker Para Luis Suárez Que acecha ya A Cristiano Ronaldo En lo más alto De la clasificación Del Pichichi Llega a los 30 Luis Suárez Tiene 31 Cristiano Que jugará hoy Contra el Villarreal 0 a 5 Es duro El correctivo Y no nos olvidamos De las oportunidades Que desaprovechó El Deportivo De La Coruña Con 0 a 1 Una de Uriol Riera Y un par de Celso Borges A partir de ahí Llegó ya el segundo Del Barcelona Y el Depor Tiró la toalla Fede Cartavia Entregando el balón Para Laure El centro ahí A la frontal De La Pequeña El despeje Atención Lucas Pérez Entre Vartra Y Maserano Han podido Taponar El disparo Faisal Faire El balón Que le rebota En la espalda De Jordi Alba Sague de esquina Y ahí las quejas De Uriol Riera Ante de Burgos Bingo Echea Ahí como fue A por el balón Bartra Aprovechando bien Los minutos Pedro Mosquera La rompió Le dio con el alma Balón alto 31 goles Para Cristiano Ronaldo 30 para Luis Suárez Balón atrás Para que la controle Bartra Busquets Rakitic Messi Sigue tocando Y tocando Intentando no perder El juego posicional El Deportivo de La Gruña Ahí tenéis la asistencia Rozando los 29.000 espectadores Las 29.000 albas Presenciando in situ El partido En el estadio De Riazor El Deportivo de La Gruña Un equipo que logró No es el mismo Deportivo de la segunda vuelta Que el de la primera Antes que el Barça Se fuera al Mundial de Clubs Y logró empatar Y logró empatar aquí el partido Empezó ganando el Barça 2 a 0 También En el Camp Nou En la anterior temporada Donde logró la permanencia El Deportivo de La Gruña Empezó ganando El Barça En el final Pudo Puntuar el Deport Logrando la permanencia Vamos a ver Ficha también Luis Enrique En el segundo de los cambios Mientras Pedro Mosquera Conectado con Uriol Riera La incorporación De Fede Cartavia Mirando Por si alguien venía Por detrás suyo Ahí está el argentino Mosquera Para que Afaisalfair La baje con el pecho Borges Mosquera de nuevo Le echan encima Busquets Mueve el balón Hacia la derecha Para Laure Que va a centrar ¡El centro! ¡Qué pena! La tuvo ahí Lucas Pérez Para hacer el 1-5 Ahí la venta La posición es correcta De Laure Ahí Cómo llega Por delante De Ragedic Lucas Pérez Se va Borges Hombre que tuvo Un par de oportunidades Muy claras En la primera mitad Y este es el Último cambio Que Realiza Con la entrada De Jonás Al terreno De juego Se va a ir Jordi Alba Y va a ser Adriano El hombre Que le Se sustituya Le queda un cambio Todavía A Luis Enrique Y ahí Adriano Ocupando la posición De lateral izquierdo Se incorpora Dani Alves Controla Rakitic Justificaciones por parte De él Y también de Mar Bartra En el remate De Lucas Pérez Que podría haber sido Perfectamente Gol Y el Deporres No ha metido Todavía ni un gol Pero podría haber Metido unos cuantos Por lo menos Tres Ahí como Neymar Se va al suelo En esa acción Con Mosquera Y se va a ir Busquets No toca el tridente Luis Enrique Busquets que acumula Muchos minutos Y ahí entra Rafinha Busquets que va a descansar En estos últimos minutos Le falta Coger ritmo De competición A Rafinha Que se lesionó En el partido De Champions Lesión de gravedad En la capital italiana Contra la Roma Y que hoy Va a tener estos Aproximadamente 20-23 minutos Contando el añadido Que es lo que le queda Al partido Que está visto Para sentencia La presión La presión de Oriol Riera Aparece César Roberto Para conectar Con Leo Messi De los de arriba Solo ha marcado Y ha metido cuatro Nada más y nada menos Luis Suárez A uno ya de Cristiano Ronaldo Asistiendo Leo Messi Que tuvo también Sus oportunidades Neymar Muy lejos todavía De su mejor estado De forma Pero de momento Le ha valido Al Barça Para reencontrarse Con el camino De la victoria Hacía cuatro jornadas Que no lo hacía Y va a seguir Una jornada más Como líder Le quedarán cuatro finales Cuando acabe El partido En Riazor Ahí el autopase Que bien se ha girado Luis Suárez Balón para Messi Gol, 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 gol El regalo De Luis Suárez Para Leo Messi Para cerrar el primer set para el equipo azulgrana con este 0 a 6 Marcó Leo Messi Su gol 501 Contra el Valencia Estado en carrera Del uruguayo Y ahí el abrazo Junto a Rafinha 0 a 6 La paliza del Barça Andelde por ahí Ha ido Contundente Maserano Que no se está relajando Ni un solo instante El Depor Matemáticamente Ya la permanencia En primera Depende del mismo Exactamente igual Pero con otros objetivos El equipo de Luis Enrique Ahí tenéis a Leo Messi Volando con el árbitro Donde Burgos Vengo Echea También se tapa la boca Para que Solo él y Leo Messi Puedan saber Lo que estaban diciendo Y lo que se estaban comentando En esa acción Tenemos en vivo El balón para Faisalfair Jonás ahí Desmarcándose para poder recibir El que recibe Lucas Pérez Ahora sí va A encontrar el balón ahí Jonás Pedro Mosquera Espera abierto A la derecha Oriol Riera Por delante tiene a Fede Cartavia Vamos a ver Jonás El centro Ahí no había nadie Pero irrumpe el aure Saca el balón Atacó ahí Con potencia Jonás Pero el balón se va alto Una oportunidad más Para el Deportivo de La Coruña Que merece El gol desde hace ya Mucho tiempo Pero no se trata De merecerlo Sino de meterlo Ahí el centro perfecto De laure Como ataca Libre de marca Ahí Jonás Golpeando el balón Con la cabeza Pero Su definición Salió alta Ahí tenéis El bagaje ofensivo De uno y otro equipo La diferencia La efectividad Del Barcelona Que hoy se está dando Un festín Pero no olvidamos Lo que falló El Deporto Con 0 a 1 Ahí la diferencia De disparos Entre los tres palos De uno y otro equipo Casi lo ha metido Todo dentro El Barça En el partido De hoy Faisal Fahir Fede Cartavia El desmarque Ruptura de Lucas Pérez Aguanta demasiado Ese balón De Cartavia Y Rafinha Se lo robó Por detrás Messi Entregando el balón Para Rafinha La acción De Faisal Fahir Acepta las disculpas Ahí Rafinha Tras la falta De Faisal Ahí tenéis A Pedro Mosquera Y el público De Riazor Hay mucha más gente Que al principio Del partido Hoy jornada Laboral Y ahí animando Y de qué manera El público De Riazor Y el Barça Que sigue Haciendo exactamente Lo mismo Que lleva Haciendo todo el partido Ahí intenta Recuperar ese balón Fede Cartavia La tocó Adriano Para Mascherano Ya han agotado Los cambios Uno y otro Entrenador La controla Cersei Roberto Adriano Rafinha Cersei Roberto Con Neymar Neymar se unió De atrás Rafinha De nuevo Adriano Intentar desequilibrar Ahí Neymar Encontrando Pasillo Le sigue Laure Viene ahí Laure La recuperación De Mar Bartra Que se va de excursión Valiente Impetuoso Y goleador Gol 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 De Mar Bartra Que se fue de excursión El Barça Que recupera La sonrisa La excursión De Bartra Para el gol El séptimo Se reivindica El central Del Barcelona Que se vino arriba Valiente Y goleador Ahí tenéis La acción repetida Recupera ese balón En la zona ancha No le sale nadie Bueno si me dejáis Pues casi que la meto Ahí como Casi en semifallo Podríamos decir Aunque intenta cruzar Ese balón La sonrisa De Mar Bartra La sonrisa De Dani Alves La celebración Del banquillo Y ahí Los puños en alto De Jordi Alba Y también Hemos visto A Luis Enrique Sonreír Recupera La sonrisa El equipo Culey Y ahí la felicitación Por parte de Javier Maserano El abrazo Para Mar Bartra Un hombre que está teniendo Una temporada Delicada Porque no está Jugando los minutos Que desearía Recibe su premio Al esfuerzo De Mar Bartra A falta de 10 minutos Ahí se van a colgado No va a encontrar Rematador 0 a 7 Tras el desplome El Barcelona Va a recuperar Confianza Y ha reaccionado Tras estar En caída libre Ya demostró El Pasado fin de semana Reacción Pero le faltó La contundencia Que hoy está teniendo Ante el Valencia Messi Luis Suárez Momento para Neymar El quiebro Y el gol 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 De Neymar Es el octavo Marcaron Estos tres El tridente Del Barcelona Y ahí aprovechando La cercanía De Neymar Y ahí el hombre Que está sufriendo Más El hombre que ha Encajado ya Ocho goles El octavo De Neymar Se le va a hacer Largo El partido Al Deportivo De La Coruña En esa acción Donde Luis Suárez Ha buscado a Neymar Que ha definido Perfectamente Después de meter Cuatro Luis Suárez Se ha dedicado Más a buscar A Messi Y ahora a Neymar Ahí ese paso Que da Adelante Neymar Es fundamental Para engañar al portero Y después Echándose encima Del balón Con el pie izquierdo Para el 0 a 8 Seguro que los jugadores Del Deport Agradecerían ahí Que el partido Se acabara ya Pero todavía Quedan unos minutos Vamos a ver Si logra el gol Del honor Con Jonas Acaba perdiendo El balón Se lo roba Daniel Toca de escuela Para buscar A Rakitic Ha recuperado Lucas Pérez Balón para Oriol Riera Faisalfair Buena rasca Bravo El buen disparo Y con la derecha Faisalfair Es la primera Que lo Ha tenido claro Ahí para Buscar portería De momento Hoy Claudio Bravo Manteniendo la portería A 0 El Deport Que venía De empatar Contra El Sevilla Un buen resultado En el Pizjuán Pero que Y que perdió Su último partido Ante la Unión Deportiva Las Palmas En Riazor Entre el Orbiente Había empatado En el Derby Gallego En el campo Del Celta No gana Desde la jornada 30 2 a 1 Ante el Levante Ha pasado Prácticamente Un mes Desde la última victoria Del Deportivo De La Coruña En partido De Liga Y el Póligo Ahí al lado De los suyos Con Mosquera Emiliándose Balón de nuevo Para Jonás Que la baja Con el pecho Delante suyo La marca defensiva De Alves Buen balón Para Lucas Pérez Que no llega La sacó Masherano Faisal Sigue El Deportivo De La Coruña Probando Fortuna Cara portería Pero sigue El Deportivo De La Coruña Sin encontrar El camino Del gol Lo probó Por segunda vez Consecutiva Faisal Fair Aguantando Aguantando Fede 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 Cartavia Es un hombre Veloz Ahí decantándose A la izquierda Probó El disparo Desde fuera Del área Atrapó De nuevo Bravo Intenta Maquillar Un poquito El marcador El Deportivo El Deportivo Vamos a entrar En los últimos Cinco minutos De partido Con este De por cero Barça Ocho Ese balón Para Oriol Riera De nuevo Tocando Javier Maserano Desesperados Los delanteros Del Deportivo De La Coruña Porque no logran Perforar La portería De Claudio Bravo Y ahí El gesto De Cómo va El Atlético De Madrid 0 a 1 El resultado Ahora mismo En el partido Que está disputando El Atlético De Madrid En el nuevo Sama Mes Ante El Atlético De Bilbao Ahí lo preguntaba Jordi Alba Que transmitía El resultado A Andrés Iniesta A las 10 Hora Española El Real Madrid El Real Madrid Recibe en el estadio Santiago Bernabéu Alpilla Real Es decir Que de momento El Barça Va a ganar Su partido Eso ya es indiscutible Va a lograr Los tres puntos Va a seguir Pase lo que pase Primero Y todo parece Y todo parece indicar Si el Atlético Acaba Ganando ese partido Por 0 a 1 Que está disputando El Sama Mes Que el gol a Berash Le dará El primer puesto Una jornada más Al Barcelona A la espera De lo que puede hacer El Real Madrid Que recibe Al Villarreal Uriol Riera El fallo De Bartra En el despeje Aparece Faisal Fayer El saque de banda Favorece Al conjunto azulgrana Ante las quejas Del público Rakitic Alves de nuevo Presiona a Jonás Rakitic Intenta sacar ese balón Lo tocó Sibilinamente Cersei Roberto No hubo falta Según el árbitro Cersei Roberto Ahí tenéis los goleadores Cuatro para Suárez Uno para Messi Otro para Rakitic Otro para Bartra Otro para Neymar Se va a ir con la barriga llena Hoy el Barcelona Messi ahí No estuvo fino La contra Tocando ese balón atrás Uriol Riera Para adelantárselo Mosquera Recuperar Loserri Roberto Rafinha Y el balón para Neymar De nuevo Rafinha Adriano Fueron andando ya Ambos equipos Leo Messi Cambió un poco el ritmo Tras el pase hacia Neymar Se adelantó demasiado Ese balón Le dio tiempo A Alex Bergantinos A llegar antes Que el internacional brasileño Igual que ahora Mar Bartra Sobre Uriol Riera Dos minutos Vamos a ver cuánto añade De Burgos Bengo Echea Adriano Rafinha Luis Suárez De nuevo para Rafinha De espera Solo en el Flanco derecho Alves Manziano Cargando el Juego hacia ahí Ahora recibe ya Definitivamente Dani Alves Ambos equipos Esperando el final Del partido Uriol Riera Intentaba Llevarse ese balón Con Sergi Roberto Alves Roberto Sergi Roberto Avanzando Poco para Iván Rakitic Pide ahí Luis Suárez El balón Lo toca Mosquera La pincha Suárez Neymar Elevando El balón para Leo Messi Le ganó la acción ahí Defensivamente El brasileño Sidney No está en su mejor Momento Leo Messi Y el que tiró del carro Para rescatar a los suyos Fue Luis Suárez Neymar también Muy lejos de su Mejor momento de forma Pero a nivel colectivo Y el Barça hizo Como podéis comprobar Los deberes Y va a mantener a raya Sus perseguidores Atlético Y Real Madrid Neymar Neymar Messi Aparece Rafinha por la izquierda Pero el que recibe es Luis Suárez Busca un nuevo gol Luis Suárez Buscaba su repoker Hubiera sido el noveno Y el balón que salió Alto por poco El árbitro No añade absolutamente nada No hay nada que añadir A este deportivo De la Coruña Cero Fútbol Club Barcelona Ocho Lo dicho El Barça que mantiene a raya Sus rivales Se reencuentra Con la victoria Se da un festín Lleva cuatro jornadas Sin ganar Lo logró En esta jornada Treinta y cuatro Le quedan cuatro Al Barcelona Para mantenerse En lo más alto De la tabla clasificatoria Le quedan cuatro También al Deportivo De la Coruña Probablemente lo logre antes ¡Explorio! ¡Explorio! ¡Explorio!